El legislador perredista Uriel López Paredes rechazó que la reforma político-electoral que permite la reelección de diputados locales, hasta por cuatro ocasiones consecutivas, fomente la permanencia de políticos fósiles en el Congreso del Estado. Sin embargo, dejó en claro que debe de ir acompañada de la ley de revocación de mandato. El también integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana avaló ciertos puntos que contiene dicha reforma, que se analizará y votará en próximos minutos, durante la sesión ordinaria de este martes. La gran mayoría de los diputados está pensando en qué hará terminando la legislatura. Es lo que pasa con el grueso de los legisladores. Son garbanzos de alibra, pero es positiva su reelección dependiendo de la labor que hayan realizado. Pueden ser castigados por el voto y no utilizan recursos públicos para promover su reelección, explicó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela.